Así es, estamos hoy reunidos con el presidente del Colegio de Escribanos, con Juan Carlos Margalef, para poder continuar con el trabajo que venimos haciendo desde la gestión de la doctora Betina Romero para seguir con lo que es la revolución dominial, para que más vecinos de Salta puedan contar con su escritura y gozar de lo que eso significa. Así que hoy vinimos en particular por el Barrio Unión y por Fraternidad, que forma un total de 35 familias que van a acceder a sus escrituras. Bueno, todo el trabajo en previo a lo que es las escrituras ya está hecho, ya tenemos todos los planos aprobados en inmueble, tenemos las ordenanzas que nos habilitan a poder hacer las escrituras y bueno, ahora ya empezamos el trabajo con el Colegio de Escribanos que en cuestión de un mes, un mes y medio, ya podemos contar con las escrituras. Así es, como se trabajó con Seferino, con 23 de agosto, con La Ribera, con los barrios que venimos realmente regularizando y también lo hemos hecho de la mano del Colegio de Escribanos. Así es, como siempre dice Betina, que en los barrios cuando llegamos, llegamos de manera integral, así como estamos haciendo obras de saneamiento de agua, cloaca, cordón cuneta, pavimento, en estos barrios también estamos llegando con la escritura para que cada vecino, cada hogar pueda ser dueño de su casa. Sin duda que sí, bueno, continuando con la acción que ya se hizo en años anteriores, hemos celebrado un convenio con la municipalidad para regularizar y otorgar por medio del Colegio de Escribanos estas escrituras sociales que consideramos muy importantes, como digo, hablábamos recién, para la paz social, dado que el hecho de que una persona pueda contar con su título de propiedad dignifica a la persona, facilita que ese inmueble se inserte en el comercio. Pero realmente vemos que es una función que a través del colegio nos es muy satisfactoria poder cumplir y brindar este servicio a la comunidad. Exactamente, vamos a iniciar esta nueva etapa, además de las 80 escrituras que otorgamos el año pasado. En este caso son 35 familias, como dijo recién la arquitecta, y vamos a trabajar con otros barrios, Tincúnacú y ampliación del barrio 20 de junio, según tengo informado, y aproximadamente ahí serían ya 300 familias las que podrían contar con su título de propiedad. Gracias. 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 Gracias.